No, espérate, espérate No es cierto más Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Este pendejo es Leyenda Z Yo no, ya no, ya no Y nosotros somos Leyenda Z No, no, nosotros nada, nosotros nada No, no es cierto, somos Leyenda Z Leyenda Z Y bueno, en esta ocasión No, no, juntos mi güey Y nosotros somos Leyenda Legendarios Con capa Y el día de hoy vamos a hacer el showcase Leyenda Z El día de hoy vamos a hacer el showcase de Goku Jr. y Vegeta Jr. Muchos de ustedes, bueno, muchos, no dos Nos pidieron que hicieramos el showcase Entonces vamos a hacer el showcase en este momento Yo con Goku's Family, el con Vegeta's Family Así es Y empezar Para que vean un poquito cómo funcionan estas cartas Quiénes son Cómo se llevan Por qué, exacto, cómo se llevan Yo por mi parte Traigo una variedad Pero principalmente traigo Equipo GT Que ayuda mucho, obviamente Porque pues Vegeta Jr. es GT Y también llevo Por ahí Este, mira Justo Acaba de entrar este pequeño Entonces no voy a hacer que Goku Dile que Vegeta Haga el super ataque Porque si no, pues lo mataría de un putazo Ok Entonces me voy a esperar aquí Ah, yo sí voy con Tocho A mí no me da miedo el éxito Aquí Con Vegeta De un lado Y con Trunks GT del otro Vamos a ver cómo le va Bolas, güey ¿Cuánto hizo? Ahorita te digo O sea, de carga Pues 836 mil Pero de carga ¿Cómo? O sea, X No, no, no Ahí por ejemplo Dice 146 Ah, no sé, no vi No, no, no Cancelar, güey Que no veo No traigo lentes Todo mal, muchachos Ok Todo mal, todo mal No, ya no Ya, pues ya pasó, güey Ahorita viene de nuevo No pasa nada No pasa nada Es que le da penita Usa su lentecito No, no me da pena Solamente sé que me veo mejor No, no, te ves bien guapo A ver, a la güey Y todos los demás Y todos los demás Ustedes digan Con o sin lentes Con o sin lentes Digo, porque si me dicen con La verdad me está bien Hace un gran paro Para todos los demás videos Lo que no me gusta Se los voy a confesar Lo que no me gusta Es que se vea reflejado En mis lentes La luz Obviamente tenemos luz Para que nos veamos más guapos Más blanco Yo más que nada Un poco De hecho ahorita me veo Un poquito quemado No sé si lo notaron En algunos videos Pero pues Hice Me fui ahí Con la familia De mi novia A la alberca Y a casolearme Y todo Entonces estoy un poquito quemado No Chip Y le hacemos así Y le duele A la verga Es que compito Ya me voy Pero vamos a ver Decía Yo sí leí 960 Casi una carga de un millón Básicamente Casi una carga de un millón No, no Y se trabó Entonces ya no pude ver Lo demás Bueno, yo Miren muchachos Pero ya le pegaron Entonces ahora sí Es momento de que Suba su ataque Y su defensa Voy a usar la active skill De pan Muy bien Para ver si No lo mata Goku Espero que no haga un crítico Pero Esperemos que Este Goku Acá se rife Veamos, veamos Ahí la musiquita Ahí está bonita Pero bueno Vamos a hablar un poquito De estas unidades Este Ay verga 3 millones y cacho Nomás con un link Muy bien No, no, no Este güey Ah, ok A la madre Este Ese Goku Ok, eso crítico Bien No, este Vamos a hablar un poquito De las unidades 1 millón 300 Este Es que Es que van los 3 ataques Bra Bra es lo máximo Y tiene un caminito abierto Mira Un millón 100 En este evento Está súper bien Pero bueno El Goku Este Empieza con Ataques 60% Si mal no recuerdo Ahorita lo Lo recheco otra vez Pero Tiene un gran chance Que en su super ataque Este salga con Con el 50% de ataque Y defensa extra Si mal no recuerdo Entonces Es una buena unidad Al parecer Con active skill Y obviamente Pasivo y todo Llegó a Un millón 400 Cosa que Para no unidad Gartis Está Súper Súper bien Yo espero Ahorita Trunks No lo mate Igual y si No se No No lo mató Pero vamos a ver Ahora si Ok Con un support El support De este cuate Un millón Un millón 400 Está súper súper bien Ya le pegaron Eso es bueno Cuando le pegan una vez Se activa su pasivo Correcto Entonces Se vuelve Más poderoso Ahorita les digo Exactamente Que es lo que dice El pasivo Miren yo Les Confirmo Lo del pasivo De esta carta Ki más 2 al inicio Ataque 60% Con un gran chance De que sea adicionalmente Ataque y defensa 60% En el super ataque Aquí es Ataque y defensa Más 60% Al inicio del turno Y Ki más 2 Y ataque Más 50% Por 5 turnos Después de haber recibido El primer ataque En este caso Obviamente El pasivo El mejor de los dos Es el del Vegeta Porque Vegeta Junior Porque Aquí está dependiendo Mucho de suerte Puede ser que no se active El segundo pasivo Entonces Eso lo hace un poquito menos Sin embargo Parece ser que es una carta Que pegaba Bastante Bastante decente Ahorita veremos Con support normal De 30% 1.350.000 Está bastante El mío tiene puro crítico No le puse nada De adicionales Para que da acá El pochi paquete 1.400.000 Bueno es que Vegeta También se está Y mira que no le di así El Ultra Super Ataque Nada El Active Skill No lo activé O que dijiste O sea El chiste es que Vean a Vegeta Junior Correcto Yo también El Active Skill Ya tuvimos nuestro Showcase de Vegeta Super Saiyan 4 Ya tuvimos el showcase De Goku Super Saiyan 4 El chiste es que Vean a los juniors Correcto A los tataranietos De estos Grandes personajes Correcto Pero bueno En esta ocasión También les hablaremos De los links Un poquito Una de las cosas Que ahorita nos impresionó De cuando estamos Viendo las cartas Es que Goku Junior No tiene links de ataque Salvo uno Que es Super Saiyan Todo lo demás Es de Ki Cosa que es Un poquito como Tonto O sea La verdad Porque pues Su mismo pasivo Le da dos de Ki Claro Entonces pues Con que tenga un link De Ki con alguien más Pues ya está casi Garantizado en Super Entonces Se me hace una estupidez Pero bueno Bandai luego hace Errores Cosas raras Patrocinanos Bandai Te queremos Pero te podemos ayudar Si quieres Para que luego Haces como Bueno machos Esto no se les había ocurrido A nosotros Si papá Es correcto Pero este La verdad Yo creo que Vegetta Es mucho Mucha mejor unidad En este caso Un millón doscientos Y se acabó Cha Cabo Cha Cabo Y yo pues Voy Súper lento Si quieren De preferencia Si quieren usar A este A este Vegetta Junior También pueden usar Al Al Vegetta Super Saiyan Y al Trunks De Padre y Hijo Galicón 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 Como dice acá El Galicón El family Galicón Correcto El Galicón Familiar Todos lo ubican También como la pizza Familiar Sabemos que Los Saiyajins Necesitarían Un aproximado De setenta y cinco Pizzas cada uno Para estar a gusto Grin lo pregunta En algún momento ¿Qué los Saiyajins Tienen cuatro estómagos? Y dice Videl ¿Qué? Y en eso llega Gohan Cállate Nada Nada Estaba jugando Ja 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 Ok No me acuerdo Si ustedes me pueden decir En qué momento Es eso De Dragon Ball Z Es en el torneo Antes de que Empiece el torneo Como tal El torneo De Majin Buu La saga de Majin Buu Llegan todos Goku se dicen Ay pues es que Este pues que no era un robot Dicen no No era un robot Es un androide Y así Están comiendo todo Está comiendo Goku Está comiendo Gohan Está comiendo Vegeta Y de pronto Llega Grin Y se vuelve a asombrar De toda la cantidad De comida que comen Los Saiyajins Ok Y dice Que los Saiyajins Tienen cuatro estómagos Entonces Videl Escucha esto Y dice Explícate Y entonces ya Llega Gohan No 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 Estaba jugando Ah ya me acordé Con Selva al condo No están ¿Está bien abajo? Así tragando Ah ok Pero aparte ya sabes Ah ya por el amor de Dios Acaba Acaba evento Coño Ah O sea no va muy bien Que digamos Pues va lento Y ahí está Pero bueno Al parecer Vegeta Es mucha mejor unidad Muchachos Si no han conseguido Estas cartas Háganlo Son una buena Segunda opción Si no tienen Entre ellos Son muy buenos amigos Entonces nosotros Decidimos no juntarlos Justamente para que puedan ver Por aparte Casi cada uno Pero en un equipo De hecho de Youth Si no me recuerdo Si Es una muy buena Forma Si ustedes tienen Al Goku Este Al Goku de Dragon Ball Que es líder de Youth O sea juventud Si 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 Este Pueden meter a este Goku Y pueden meter a ambas Ambas unidades Y les va a ir muy bien Correcto Y también bueno Equipo de Super Equipo de Super obviamente De 120 O de 50 O de 70 Son una buena opción Pero bueno muchachos Este fue el showcase De Goku y Vegeta Jr De hecho rápidamente Él 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 ¿De qué es líder? Él ¿De qué es líder? De Hybrid No de Hybrid Saeans Es que también Este Vegeta Jr No Dragon Ball Seekers Ah Vegeta Jr Es líder de Hybrid Saeans Entonces También podrían Podrían pensar En armarlos a ellos Podrían Sí En armarlos a ellos Como equipo Es de Kimás 3 A Chipateque Defensa 77 O de físico De 30 Correcto Y entonces En dado caso Que no tengan Unidades Pues puedan Sacarlos Y sin bronca Y ahora sí muchachos Si les gustó este video Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Al canal de Frank Síganlo en redes sociales En Instagram Síganlo Es Frank Arroba Frank Pulven Y también de este canal Su canal Leyenda Z Correcto Y también a Yamato Que es su canal Y tu canal Pero Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Como siempre Y recuerden Que debemos de Espérate Recuerden Antes de nada Antes que nada Díganme Es que es tu canal Conos sin lentes Conos sin lentes Ahora sí No, no, no Tú dices cuando Es tu canal Y ahora chicos Recuerden Ahorren piedras Y ahorren piedras También Adiós